Si adivinas al personaje, te vas a ganar una lana, ¿va? Órale, a ver, ¿quién es él? Diosito. Diosito. Oye, Vale, si te confundieran con alguna famosa, ¿con cuál crees que sería? Pues no es una famosa, pero mi novio dice que me parezco a la novia de Rango, la ranita que es así. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Hola amiga, ¿cómo te llamas? ¿Y si podías renacer en algo, en qué sería? En un Pomeanian, yo creo. ¿En un qué? En un Pomeanian, de una familia rica. Ah, ok, ¿para qué? Para nacer nada. Eso sí me interesa. Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Pues me han confundido con Selena. ¿Con Selena Quintanilla? Sí. Un mexicano no dice sí, dice... ¡A huevo! ¿Cómo se les dice a las personas que son de Chihuahua? ¡Chihuahueño! ¿Cómo? Chihuahueño. Nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va. Mi tío y mi tía se divorciaron. ¿Por qué se divorciaron? Porque peleaban mucho. ¿Cómo supiste eso? Porque mi mamá acompañó a mi tía a poner el divorcio. Te manda un saludo ahí a tu estío. Adiós. ¡Hola! ¡Se me quitó! ¡Se me quitó! Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio. Cada vez que es año nuevo, como hacen peda en mi casa. ¿Usted qué dijo? Mi hermana, cuando ya se pone hasta las anglas, ya me da un tequilita o algo. ¿Cuál ha sido el mejor día de su vida? Ayer. ¿Ayer? ¿Por qué? Porque a mi hermana le dieron un conocimiento. Digo, mañana. ¿Va a ser mañana? Porque mañana me voy a graduar. Ah, ¿te vas a graduar? De la quela. Digo, de kinder. Un mexicano no dice con permiso. Dice, quítate la ver... Oye, ¿para ti cuál es el sentido de la vida? No sé, vivir muy relajado de la vida. Vivir tranquilo. No se preocupe por lo que pueda pasar mañana. No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año. Si me cuentas un chisme, un secreto bien poderoso, te vas a ganar un premiesazo, ¿no? El chisme es que mi tía está embarazada, pero mi tío no sabe. ¡No, la pinche carnal! ¡No manches! ¿Y tú cómo supiste? Pues, andaba la chismosa y andaba viendo su diario. Y ahí decía... ¿En el diario? ¿Tú te metiste a ver el diario? ¿Quién es este, carnal? Es Natanael Cano. Natanael Cano, eso, excelente. A ver, a ver, ¿y este quién es? No, no lo conozco. ¿Nadie si no lo conoces? No, ya vale madre. Oye, Mikey, si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo con ese. ¿Con este de acá? A ver, con el de acá. ¿Quién es él? Beso Pluma. Anima, a ver, ¿quién es? La Karol G. A ver, una rolita que sepas de ella. Arrebatado, dando vueltas. Ok, a ver, ahora me puedes decir quién es ella, quién es ella. ¿Qué es esta? Ay, ¿qué pasa? Selena Gomez, Selena Gomez. Selena Gomez, ¿no? Dios mío, no es posible de tu seso. Selena Quintanilla. Si lo confundieran con algún famoso, ¿con quién creen que sería? Un burro que habla. Sí, siempre me confunden con él. Si me cuentas un chisme o un secreto, te vas a ganar un premio. Mi mamá se subía a un juego grande y cuando la subía más arriba, chilló y se mió. Yo te sigo. Sí, yo te sigo. Qué buena onda. Te vas a contar un chisme y te damos dinero, ¿estás listo? Cuéntanos, cuéntanos. Pues en la escuela tengo dos compañeras que siempre son muy buenas amigas, pero se pelearon. A una le... A una le... El papá se fue, no sé a dónde, pero se fue. Se fue por cigarros. Yo creo. Y la niña dijo la que sí está bien, la que no tiene nada de malo, que empezaron a doler. Le dije. Un mexicano no dice, ya llegó la cuenta, dice... ¿Quién pidió ver? ¿Cómo te llamas? Chinta Lucía. Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme. A ver, échale. Mi mamá, ahorita cuando estaba dormida, y mi mamá se le subió unas cucarachas. Se le subió una cucaracha. No manches, ¿por qué se le subió una cucaracha? Porque así es y le subió una. ¿Y qué hizo? La mató mi papá. ¿La mató tu papá? La cucaracha. ¿Y luego? Cuando cayó la chanca mía, ya la mató. ¿Ale una chancla tuya? Sí. ¿Y se echó a la cucaracha sopa? ¿Y cómo quedó la cucaracha? ¡Olive! ¡Hola, Alicia! Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio, ¿va? La otra vez, encontrar a los maestros y besarse detrás de los baños. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Me dijeron que no le dijera a nadie. ¡Ay! ¡Mi gran secreto! Oigan, si yo estoy triste, ¿qué consejo me darían para ya no estar así? Estoy triste porque dejar a los demás tristes. Ok, ¿y tú? Como dice ella, sí vas a dejar a todos títes y le cuentas. Porque una vez que... ¿Qué? Yo digo lo que yo quiera. Por la manera que me he visto, el modo que camino. Mi mamá, pues, digamos que tenía una relación, pero se separaron. Y por eso no le ha dicho a nadie, para que no se... no te atite. Un pensamiento muy profundo que llega hasta lo más... ¿Me podrás decir quién es ella? Eh... Maybe D, algo así, ¿no? Maybe D, algo así. Si no es Maybe D, algo así. Maybe D. Maybe D. Ajá. ¿Pero qué hace ella? Eh... creo que era presidenta... ¿De dónde? De Estados Unidos, ¿no? ¿Eres mexicano, sí? He metido comida al cine. Me la metí en una chicha. ¿Quiénes esperaron? Grupazo. Los del moderato. Oye, ¿tú qué crees que hay después de la muerte, campeón? Pues irse al cielo. Si te portaste bien, pues al cielo. Si no, pues al infierno. ¿Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien bueno, va? Una vez que fui a una fiesta, yo y mi hermana y mis primos... Estábamos jugando en el inflable porque era una fiesta. Y después, una niña le dio un puñetazo en la pastilla a mi hermana. Y mi hermana se enojó. Entonces, la niña se había bajado. Y pasó un ratito más. Y trajimos a todos los primos. Seis horas y media después... Le empezamos a decir de cosas y todo así. Y los niños fueron de chismosos. Tres semanas después... Mía, que ya está grande y que esa tenía un hijo. Dos mil años más tarde. Entonces, le dijeron a ella. Y como ella conoce a nuestros papás, le fueron a decir a ellos. Esta historia continuará. Tres razones ya está disponible en la noche del 23 para que se lancen a ver el video y a escucharla en todas las plataformas digitales. Los ADN. Los ADN. Los ADN.